Música Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Música Música Miércoles de la quinta semana de Cuaresma El Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31 al 42 En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él Si permanecen mi palabra serán de verdad discípulos míos Conocerán la verdad y la verdad los hará libres Le replicaron, somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie Como dices tú, seremos libres Jesús les contestó, en verdad, en verdad les digo Todo el que comete pecado es esclavo El esclavo no se queda en casa para siempre El hijo se queda para siempre Y si el hijo nos hace libres, serán realmente libres Ya sé que son linaje de Abraham Sin embargo, tratan de matarme Porque mi palabra no cala en ustedes Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre Pero ustedes hacen lo que le han oído a su padre Ellos replicaron, nuestro padre es Abraham Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham Harían lo que hizo Abraham Sin embargo, tratan de matarme a mí Que les he hablado de la verdad Que les escuché a Dios Y eso no lo hizo Abraham Ustedes hacen lo que hace su padre Le replicaron, nosotros no somos hijos de prostituta Tenemos un solo padre, Dios Jesús les contestó, si Dios fuera su padre Me amarían porque yo salí de Dios Pues no he venido por mi cuenta Sino que Él me envió Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús les hace ver a los judíos Que no son libres solo por ser herederos de Abraham Por muy orgullosos que estén de ello En su interior, si no pueden liberarse del pecado Son esclavos Si no alcanzan a poseer la verdad Son esclavos Si no creen en el enviado de Dios Siguen en la oscuridad y la esclavitud Quien comete pecado es esclavo Dice Jesús Y por el contrario Si se mantienen fieles a mi palabra Conocerán la verdad Y la verdad los hará libres Ser libres significa ser hijos No esclavos en la familia de Dios Solo Jesús nos hace libres Si el Hijo los hace libres Serán realmente libres Dice Jesús El que ama como Jesús es libre Por más que otros pretendan dominarlo Así nos hace libre el Hijo Por su propia libertad Capaz de llevarlo hasta entregarse a la muerte Por nuestra salvación Los interlocutores de Jesús Todos insistían en su dignidad de hijos Descendientes del patriarca Abraham Pero Jesús les muestra Que no basta con esa descendencia carnal o genética Solo es verdadero Hijo de Abraham El que hace la voluntad de Dios Escucha su palabra y obedece Como hizo el patriarca Abraham Como hizo el mismo Jesús Ser discípulo es escuchar Cumplir su palabra Solo así accederemos a la libertad Si el Hijo les da la libertad Seremos realmente libres Sucedía alguna vez que un hijo de la casa Tramaba amistad con uno de sus esclavos Y sentía el deseo de liberarle Para que no continuara en situación de dependencia humillante Es lo que ha hecho Jesús con nosotros Nos ha introducido en su casa En su familia Él nos ha liberado Nos ha redimido La cuaresma Es un tiempo apropiado Para la liberación Jesús es perfectamente libre Porque ama No está pegado a sí mismo La libertad que Cristo Nos ha otorgado Consiste ante todo En la liberación del pecado Y en consecuencia De la muerte eterna Y del dominio del demonio Nos hace hijos de Dios Y hermanos de los demás hombres Esta libertad inicial Adquirida en el bautismo Y desarrollada luego Con la ayuda de la gracia La obra de nuestra liberación Es obra de Dios No es algo que nosotros podamos hacer Por nuestras propias fuerzas Cuántas veces nos damos cuenta Que por más esfuerzos humanos Que hemos hecho El pecado O nuestra debilidad Permanece Solo somos libres Cuando dejamos Campo abierto a Dios Para que obre En nuestra vida Hay gente que vive Atada a algún vicio A alguna pasión Que lo lleva Frecuentemente al pecado Y que no se ve liberado Hasta que no se ha rendido Al poder liberador de Dios Es necesario Reconocer nuestra incapacidad De vencer el pecado Y gritarle con todas Nuestras fuerzas Jesús fue libre Ante su familia Ante sus mismos discípulos Ante las autoridades Ante los que entendían mal El mesianismo Y le querían hacer rey Fue libre para anunciar Y para denunciar Siguió su camino De fidelidad Con alegría Con libertad interior Cuando estaba En medio del juicio Era mucho más libre Jesús Ante Pilato Como lo era Pablo Aunque muchas veces Le tocaba estar encadenado Lo fueron tantos mártires Que iban a la muerte Con el rostro iluminado Y una opción gozosa De dar testimonio Por Jesús Celebrar la Pascua Es volver a adquirir La libertad Por el Señor resucitado Quiere ser para nosotros Un crecimiento En libertad interior En medio del mundo Que nos ofrece Muchos contravalores Que nos lleva a la esclavitud Se nos invita a ser libre Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo El Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones